Exclusivo adelanto del Cupra Board 2024, un gran cambio a todos los niveles. El Cupra Board 2024 será un re-stealing para el modelo eléctrico más pequeño y más barato de la marca española. Y será un lanzamiento clave porque con él se van a introducir un nuevo lenguaje de diseño que poco a poco va a tener a todos y cada uno de sus modelos. Un lenguaje de diseño caracterizado por unas nuevas ópticas con tres puntos de luz en forma de flecha. Pero este no va a ser el único camino relativo a su estética, ni mucho menos. Además de que el Cupra Board 2024 me recomejora su autonomía y también con una fuente de lavado de cara en su interior. Tratándose de un re-stealing, el Cupra Board 2024 no va a ser un cambio radical para el modelo en lo estético. En esencia, será lo mismo porque va a mantener sus formas, claro que sí. Sin embargo, se van a actualizar los faros con ese nuevo lenguaje de diseño característico por un dibujo de iluminación con tres flechas. Sin lo estético ya vamos a ver importantes cambios en el Cupra Board 2024, en el interior vamos a ver una evolución todavía mayor. Desde el grupo Volkswagen ya se ha comentado de forma oficial que sus eléctricos van a experimentar una gran mejora de calidades. Especialmente por el nuevo Volkswagen ID.3 y continuando por el resto de modelos. Y es de sobra sabido que frente a este modelo, el Cupra Board tiene un nivel de calidad muy superior en el habitáculo. Aún así, la marca española tiene que seguir siendo una referencia en este sentido y va a contar con un interior de más calidad y sobre todo por los materiales de salpicadero. Otro cambio que sabemos que llegará porque se ha hecho lo propio con su hermano el Volkswagen ID.3 es la introducción de una pantalla multimedia más grande. Lo que todavía no sabemos si es cierta es si se mantendrá la puesta por el formato horizontal o bien con esta renovación finalmente se adoptará un sistema multimedia con pantalla vertical. Sea como fuere, el Cupra Board 2024 como el ID.3 va a recuperar algunos de los mandos físicos de los que se había deshecho el grupo Volkswagen en sus últimos lanzamientos.